Más de alguien tiene alguna enfermedad de la cual requiere masajes. A ellos les contamos que alumnos que se encuentran realizando un curso de masaje necesitan realizar sus prácticas con pacientes reales, por lo tanto hacen un llamado a que se inscriban para ser parte de estas sesiones gratuitas. Bueno, esta es una invitación que hacemos porque necesitamos que la comunidad conozca que en la Universidad Autónoma se hacen cursos de masaje y que los alumnos que ya están por egresar necesitan hacer prácticas y la práctica se hace con pacientes reales. Los masajes son supervisados por los docentes que realizan el curso, una oportunidad ideal para todos quienes requieran de masajes terapéuticos y quieran ahorrarse algunos pesos. Además, si los estudiantes consideran que requiere de otra sesión más, automáticamente se le reagendará para que siga con el tratamiento necesario. Los beneficios del masaje, en realidad el masaje sirve para un sinfín de problemas, por así decirlo. En general la persona consulta por masaje cuando tiene algún problema de tensión, cuando tienen problemas de contracturas musculares, tendinitis, lumbagos, cosas por el estilo. En general el masaje que nosotros enseñamos tiene características terapéuticas, en donde obviamente sirve para aliviar contracturas musculares principalmente. Así que ya lo saben, de manera gratuita los estudiantes estarán realizando estos cursos. Para la inscripción no se pide ningún requisito extra, solo llamar a la secretaria de la carrera de kinesiología que la agendará una hora.